Aquí comienza Movie Show Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa de radio, vuestro podcast sobre cine. Bueno, pues ya sabéis de lo que vamos a hablar, animación pura y dura y la verdad es que para qué vamos a retrasarnos más. Vamos a presentar al equipo, Adrián Vega, bienvenido. Hola Manu, ¿qué tal? Y Guillermo Pérez. Hola, buenas. Yo soy Manuel Valentín Fernández, a ver si Alberto Fernández se une a nosotros o no. En esta ocasión voy a decir, Alberto, un saludito para Alberto. Un saludo para Alberto, te quedemos. En teoría se va a unir más tarde, pero si no, pues un saludo para él. Es lo que tiene grabar de esta forma. Exacto. Bueno, pues lo que tiene que grabar así, ¿no? Cada uno es de su casa, pero bueno, a ver si vuelves a la normalidad pronto. Sí, ojalá, ojalá que después de este... Ojalá. Ya estoy bien. Ojalá. Bueno, animación. Hace un año más o menos hicimos un ciclo de animación en el que presentamos pues las películas más importantes, no las más importantes, realmente, todas las películas de todos los estudios importantes del anime. Dos episodios para Walt Disney Pictures, dos para Disney Pixar, uno para DreamWorks, uno para Estudio Ghibli y uno para películas de otros estudios en general, que las mencionamos un poco por encima, ya cambiando hacia las películas de cómic. Pero claro, desde entonces ha pasado pues un poco más de un año y ha habido pues muchas películas de animación nuevas, diferentes que no comentamos, cuestiones diferentes, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, comentar un poco las cuestiones que nos... Bueno, pues como he dicho, que nos han quedado en el tintero con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, y lo primero que vamos a hacer es empezar por orden cronológico en la única película de los grandes estudios que realmente ha salido en este último año y pico y es Ralph Rompe Internet, porque es el nuevo clásico Disney que no pudimos comentar en su día porque lógicamente no existía. Así que, bueno, pues simplemente os pido opinión sobre este nuevo clásico Disney que si no me equivoco es el número 57, pero ahora os lo confirmo. Bueno, es diferente a la primera, está claro. Dije en programas anteriores que para mi gusto demasiado larga para la historia que es, es decir, los últimos 30 minutos demasiado largos. No lo sé, no lo sé, se centraron mucho en el tema del virus y no se centraron en recuperar el volante, no sé, la alargaron demasiado. Pero bueno... Dura casi una película más. Sí, 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 pero es eso que me sobraban esos últimos minutos. Pero vamos por lo demás, muy bien, ¿eh? Genial, genial. A mí la verdad la película me ha gustado, o sea, no puedo quejarme en absoluto. Sí es cierto que no diría que es igual que la primera, pero la diferencia realmente es mínima, es que es muy distinta, es lo que dice Adrián. O sea, es realmente distinta. O sea, coge... Sí, lo que cambia es realmente la historia, esto es más un... No sé cómo llamarlo, una... Bueno, yo diría que simplemente una aventura en otro mundo, es decir, cambia totalmente el panorama y deciden, pues eso, básicamente. En fin, pues eso, que a mí personalmente me ha gustado la película, ya sabéis que ha sido nominada al Oscar y, bueno, verdaderamente supongo que habrá una tercera entrega. Se ha normalizado esto de hacer trilogías o... todavía no, pero probablemente en los clásicos Disney algo que nunca ocurría. Yo no haría en una tercera, ¿eh? No. No, yo no. Es que dejarlo en dos es demasiado feo. Ya, pero ¿qué puede ser lo siguiente? Ya, que no te sale una idea, ¿no? Eso es, porque en esta película han explotado todo, o sea, hay muchísimas referencias y en una tercera no sé qué puede pasar, o que se perde Vanellope, o no lo sé, porque... Lo bueno de esta historia es que puedes realmente... Si es cierto que es difícil de averiguar, pues, cuál puede ser el siguiente paso, no lo sé, realidad virtual o algo así, pero es que está todo ya muy visto, ¿no? La cuestión es que, como es tan grande el mundo que pueden presentar, es como cuando Pixar hizo Inside Out, que realmente no ha habido secuela por el momento, espero que no la haya, porque no es necesario en absoluto, pero si la hiciesen realmente tendrían mil cosas que explorar. O sea, es que es un poco parecido, ¿no? No, no, está claro. Y lo de las referencias totalmente, porque es que tenemos personajes de Disney, de Pixar, tenemos de Marvel, de Star Wars, tenemos incluso a los Muppets, llegan a salir en algún momento. Sí, eso es lo que más caracteriza a esta película, no se llama rocameos, pero sí apariciones de diversidad, diría yo. Diversidad, eso es, de personajes Disney, de marcas, vamos, de todo. Incluso llega a haber personajes de otros estudios, obviamente no en exceso, pero por ejemplo aparece un cameo de Sonic, que ya apareció en la primera, etc. O sea, son personajes que se supone que... Y de Mario también. Sí, entonces claro, tienen estos, ¿cómo decirlo? Pero estas posibilidades, ¿no? De no solo utilizar personajes de Disney, sino también, obviamente, de Pixar, pero también alguno de otra compañía, aunque simplemente como pequeños cameos. Incluso el cameo de Stan Lee, que obviamente no habla en esta película, pero está entre la gente, la verdad es que es bastante divertido, ¿no? Sí, de hecho es cuando más, cuando salió él, todas las alas se volvió loca, porque no lo esperaba, la verdad. Sí, sí, no, no, pero realmente está muy logrado en ese sentido. No lo sé, si realmente va a haber una tercera entrega, pero es probable porque ha habido buenas críticas, como la primera, ha habido una nominación al Oscar como la primera, han conseguido dinero como la primera. Bueno, pues todo tiene pinta a que harán una tercera entrega. Por el momento, la siguiente película, el siguiente clásico Disney, va a ser Frozen 2, que llega este noviembre, que promete ser una película que haga una millonada salvaje sin precedentes. Está claro. Animación. Y, bueno, pues es que es lo siguiente que llega, Frozen 2. Realmente parece una tontería decirlo, porque ha pasado mucho tiempo, pero es como que la Frozen manía bestial que hubo ha quedado un poco callada, ¿no? Las niñas han crecido y demás, pero va a volver a llegar y va a volver a dar fuerte, estoy seguro. Hombre, tened en cuenta, muy en cuenta, que esto, los que somos, hoy no está Alberto, pero hoy de momento no está Alberto. No, por ahora no. Pero ha salido el Kingdom Hearts 3, ¿vale? Y eso va a dar mucho que hablar a Disney durante este año. No sé, o sea, no sé si sabéis de qué trata el Kingdom Hearts, pero reúne todo el universo Disney, todo. Y, por ejemplo, pues hay una parte en que es de Frozen, ¿vale? Pues obviamente todo eso va a dar que hablar, de cara a las películas, obviamente, porque sabemos cómo es Disney. Y hasta en un juego, pues, te pueden dar pistas, te pueden dar de todo. Obviamente, yo, por ejemplo, solo está para PS4, yo no tengo PS4, pero sí que he visto vídeos y demás, el juego está muy bien, y ahí voy a lanzar el chiste ahora. Podrían sacar directamente Frozen 3 con todas las cinemáticas que hay en el Kingdom Hearts. No, al final. Vale. Pero bueno, era un pequeño dato que quería ahí aportar de cara a eso, a próximos estrenos de Disney y demás. Es bastante válido, yo creo, porque sobre todo, los personajes, no los sé con seguridad, porque yo creo que ahí aparece todo el mundo, como tú dices. El único personaje así extra, entre comillas, es Sora, que es el personaje protagonista del juego, ¿no? Pero bueno, del Kingdom Hearts hay, no sé, son cuatro o cinco entregas ahí, entre el 1.5 y el 2.0, no sé qué. Hay muchos juegos por ahí de por medio que yo me he perdido, yo me quedé en el Kingdom Hearts 2. Pero bueno, la cosa es esa, que son múltiples crossovers dentro de Disney, del universo Disney, y que eso te puede dar alguna pista en algún momento, algún easter egg hay, seguro. Precisamente, el hecho de que haya tantos personajes ahí, dudo mucho que haya personajes que hayan hecho solo una pequeña aparición en una película, es decir, seguro que todos los personajes que están ahí son personajes de franquicias, es decir, tienen una historia más de un momento, no sé si me entendéis. Sí, claro, a ver, por ejemplo, uno de los personajes que siempre, siempre, obviamente, ¿no?, que siempre acompaña aquí, es Mickey, es Goofy, es Donald, son los tres pilares en los que se apoya, ¿sabes? Y sí que, obviamente, pues ellos van a estar, pero, por ejemplo, es que, claro, yo no he visto todo, todo, todo el juego, que son 37 horas, la historia, hay gente que se lo ha pasado y todo, pero yo no he tenido el tiempo, por temas de exámenes y demás, de coger y decir, me voy a ver directos, me voy a ver capítulos del juego, de gente jugándolo, para así entrarme en la historia. Pero bueno, yo si queréis, en cuanto tenga un poco de tiempo, que supongo que a partir de ahora ya pueda, pues, aunque sea, me miraré algo y cuando lo vea, os diré, mira, chicos, os lo digo en el siguiente episodio, lo que sea, pues, ¿os acordáis que hablamos de esto? Pues, salía esto también, y esto, y tal, y cual. Según que estoy investigando, efectivamente, tenemos de todos los clásicos Disney más, más populares y demás, pues tenemos, realmente, Coliseo del Olimpo, Agrabá, El Bosco, El Rey León, tenemos de todo, ¿no? Entonces, claro, al final, es lo que decimos, y el propio Capitán Jack Sparrow, bueno, una serie de personajes. En fin, bueno, sea como sea, yo creo que lo he dicho, Disney va a seguir ahí, me gustaría ver un clásico Disney novedoso, si es cierto que han hecho una serie de clásicos Disney después de la época mala de los 2000, han hecho clásicos Disney bastante buenos, han reflotado un poco la cosa con, pues, desde Tiana y El Sapo, llevan 10 años, primero fue Enredados, después de la película de Winnie the Pooh fue Romper Ralph, precisamente, fue Frozen, fue Big Hero 6, fue Zootopia y fue Moana, y ahora ha sido Ralph Romper Internet y Frozen 2, o sea, es decir, bueno, pues han recuperado esa fuerza, pero sí me gustaría ver algo original, por así decirlo. Mulan 2, que no es original, ¿no? No, Mulan 3, será, ¿no? Mulan 2 existe. Es verdad, pues Mulan 3. Existe, Mulan 2. Y en Life Action también. Bueno, sí, de Life Action a mí no me importa, yo no soy como Alberto, a mí no me importa que la recreen. Yo, de hecho, yo quiero que lo saquen. Sí, sí, no, pues es por un poco que va a llegar, o sea que está lleno. Por eso, por eso. Pero vamos, eso, que a mí me gustaría ver algo más original, más novedoso. Así la más original que ha hecho Disney, yo creo que es Romper Ralph hasta ahora. Y en los últimos tiempos, sí. Sí, sí, está claro. Probablemente sí. Bueno, dicho esto, como hemos dicho, desde Coco no ha habido película Pixar, estamos a la espera, porque Increíbles 2 la hubo, pero ya la comentamos, estamos a la espera de... Bueno, hay un corto, ¿no? Va a haber un corto, van a estrenarlo. Van a subir cortos de animadores, por así decirlo. Pixar Artist Projects, es como... Bueno, pues eso básicamente, que utilizan las ideas de los animadores, realizan un corto y lo suben a internet. Me parece bastante bien, oye. Oye, pues sí. No ha habido película Pixar desde Increíbles 2, va a haber Toy Story 4. DreamWorks acaba de estrenar Cómo ha entrenado a tu dragón 3, que la vamos a comentar... A mí me parecería bastante bien, aunque luego lo voy a decir, que como Cómo ha entrenado a tu dragón 2 y... Perdón, 3, y la legopelícula 2 se han estrenado, me gustaría que en el episodio de actualidad de marzo comentásemos estas películas. Sí, ¿por qué no? Vale. Yo tengo bastante hype por Cómo ha entrenado a tu dragón, ¿no? Y eso. No sé. Fue una película que... Un libro, de hecho. Sí, sí. En su momento me ha hablado... En su aspecto se parece un montón a Erago. Sí, pero... A ver, la historia es parecida. A ver, no es exactamente igual. Obviamente me gusta más Cómo ha entrenado a tu dragón, pero... Pero no sé. En cuanto a película. Sí, sí, claro, claro. Yo he de decir que vi la primera y me gustó, pero no me parece la mejor de DreamWorks, como a todo el mundo piensa. Yo creo que Shrek, incluso la secuela de Shrek, me gusta más. Y, de hecho, me atrevería a decir que Cómo ha entrenado a tu dragón 2, me parece que está a la altura de la primera, sin problema alguno. O sea... Sí. Esta mañana me he visto Ants, que no la había visto. Hombre... No la había visto y, bueno... Ahora has pensado que es rara de narices. Es muy rara, sí. Lo es, lo es. Y las hormigas obreras y los morros. Una cosa, en Cómo ha entrenado a tu dragón 2, acababa peleando contra un dragón grande o algo así, ¿no? Es que no me acuerdo. Y mataron al padre. Sí, sí. Sí, algo así, algo así. Vale, vale, vale. Sí, y después como que hechiza a todos los dragones y se van. Sí, 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 sí. Ah, no, pero al final creo que le matan, ¿no? ¿A quién? Al cazador este de dragones. ¿El malo? Sí, ¿no? Que se enfrentan a un dragón gigante o algo así. Sí, sí, sí. Vale, vale, porque digo, igual no lo he visto. Y me estoy inventando la historia. No, sí, sí, sí. Y que pierde la pata. Sí, sí, eso es, eso es. Vale, vale, ya decía yo. Pues lo dicho, yo personalmente tengo ganas también de comentar la legopelícula 2. A mí no me convence. Me parece un curro de la leche, pero no me convence. Yo me tengo que ver la primera, todavía no me la he visto. Pues ya sabes. Es que... Yo vi la primera, la vi en el cine. Y bueno, ya sabéis que es una película que está muy, muy, muy bien considerada. A mí me gustó, pero hubo algo que hizo... Es un poco Ralph, perdón, es un poco romper Ralph en el aspecto de que hay un montonazo de personajes Warner Bros. En este caso los personajes de DC, yo que sé, pues Gandalf o Danvers aparecen en pequeños cameos. Y está muy divertida, pero no me termino de encantar, ¿no? Me pasó lo mismo con la película de Batman, de Lego, que es una película divertidísima, hecha para fans de Batman que conocen sus personajes y demás. Está bien, pero no me terminó tampoco de encantar. Y la de Ninjago, que no recibió muy buenas críticas, no me pareció... O sea, me pareció un poquito peor, pero tampoco me pareció mala en absoluto. Me falta un poco, no sé, una cosilla mejor. Así que tengo ganas de volver a ver la primera, ver la segunda y en un par de episodios comentarla y veremos a ver qué podemos decir de ella, porque me apetece verla. A ver, el trailer de la segunda yo lo he visto, cuando he ido a ver Dragon Ball y oye... No está mal, está gracioso. Tiene buena pinta. Y de hecho, las críticas ya la han colocado por encima de la primera, lo cual es realmente extraño, porque la primera, como digo, a la crítica le encantó. O sea que yo tengo ganas de verla, la verdad. Dicho esto, ahora comentando estas películas de actualidad, de animación y demás, señor Guillermo Pérez, te voy a pedir que hagas una introducción, un desarrollo y un desenlace de tu tema fetiche. Porque es tu momento, adelante. Pues vamos a hablar un poco de Dragon Ball. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esto que teníamos de fondo es la canción de la banda suena de Dragon Ball Super Broly, que ya he hablado de ella antes, estos últimos días, como bien sabéis. Y bueno, Dragon Ball ha dado este año, una vez más, el salto a la gran pantalla, pero esta vez por todo alto. ¿Vale? Dragon Ball Super Broly contaba con un presupuesto de 8 millones y medio de dólares, lo cual, no sé cómo lo veréis en cuanto a lo que hemos hablado aquí de presupuestos. A mí me parece muy poco, obviamente, para ser animación, pero ¿cuánto creéis que ha podido llegar a recaudar en un fin de semana? Yo lo único que sé es que ha sido número uno. Exacto, ha sido número uno en España, que recordemos que se ha estrenado ahora el 1 de febrero. En Estados Unidos se ha estrenado el 16 de enero. En Latinoamérica el 10 de enero y el 3 de enero en Brasil, y en Japón el 14 de diciembre del año pasado. ¿Vale? Pero en España sí que ha sido número uno, pero a nivel global, ¿sabéis o podéis incluir cuánto ha recaudado esta película? Ni idea. Ha recaudado 10 veces más de lo que ha costado. Es decir, ha recaudado 102 millones, prácticamente. ¿Qué os parece? Hombre, 100 millones, me parece que el hecho de exceder ya 100 millones es una cifra bastante... Sí, sobre todo para el tipo de película que es, que mucha gente dice que esta serie estaba muerta y eso, pero bueno, ahí está, ¿no? Con el resurgimiento de Dragon Ball Super, pues con los juegos que han salido, ha salido también una colección de cartas, pues yo creo que por parte todavía el animation lo ha hecho bien. Y luego, pues le añadir que ha sido distribuida por 20th Century Fox en Latinoamérica y Selecta Vision aquí, en España. Y bueno, el guión es de Toriyama, el guión original de Toriyama y la dirección de Tatsuya Nagamine. Y bueno, la película es de Dragon Ball Super Broly, es lo que indica sobre Broly, ¿no? Que Broly es de Super Saiyan Legendario. Y esta película va después de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, y Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. Y bueno, ya pasando a lo que es la historia, así un poquillo por encima, pues es que Goku y Vegeta se encuentran con Broly, el Super Saiyan Legendario, al cual por una parte no le agrada pelea, pero por otra pues pierde la cabeza por ese ki legendario que tiene, ¿no? Y pelea como una maldita bestia. Lo bueno de esta película es canon, es decir, la podemos enlazar con la serie, así que espero, quiero y deseo que de alguna forma en alguna saga futura aparezca por ahí Broly peleando junto o contra Goku, o contra Fischer, o no sé, pero que aparezca, ¿no? Luego, hablando de la animación, si Alberto estuviese por aquí, me gustaría saber su opinión, pero yo os digo que la animación para mí ha estado a la altura, pero también he de decir que obviamente el guión no es un guión como puede ser algo increíble a lo que estemos acostumbrados, ¿vale? Ya que la trama es bastante sencilla dentro de lo que cabe, sí que te explican muchas cosas que eso me gusta. Manu lo sabe que me gusta que me explique muy bien las cosas, aunque ya las sepa. Bueno, pues entonces mírate, mírate Suicide Squad porque te va a encantar un personaje que se llama Rick Flagg. O sea, él es el explicador de la trama, básicamente. Bueno, ¿puedo dar un dato que me acabo de descubrir? Sí, 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 sí. Esta película ha conseguido en Estados Unidos la cifra de 30 millones de dólares, que es bastante interesante, y es la película que más ha recaudado en la historia de la animación anime, después de las dos primeras películas de Pokémon hace ya 20 años. Sí. Lo cual no está nada mal, ¿eh? O sea... Sí, y bueno, y en el fin de semana de apertura en Estados Unidos recaudó 10 millones. O sea, no está mal, no está mal. En dos semanas ha recaudado el 30, o sea, hay que decirlo todo. O sea, y en Japón, pues, puedes flipar las yenes que ha recaudado. Está bastante bien para lo que mucha gente se esperaba. Y yo he incluido que yo no vi trailers ni nada, porque no quería spoilearme, porque sabía, siendo como es Toei, te voy a spoilear. Y de hecho lo hacen, te spoilean con un personaje bastante tocho, que es Gogeta. Ya me da igual los spoilers, yo ya lo suelto. Sale Gogeta en esta película, en regreso a Gogeta desde la serie del 96, desde su aparición contra Super Yanenba, si no recuerdo mal. Y la verdad que brutal, lo que he dicho, la trama de Serty Yuka, dentro de lo que es Dragon Ball, es un plus. La animación a la altura, o incluso más, me recordó a cómo fueron los últimos capítulos de la serie de Super, que fueron increíbles. Pero sí que me gustaría decir algo, que es lo que menos me ha gustado, que es el uso del CGI en abundancia. Es decir, sí que hay escenas en las que el CGI está muy bien empleado, pero hay escenas en las cuales, por ejemplo, hay una parte en la que entran a pelear en lava, y ahí hay CGI, y es como, ahí el CGI me sobra, porque para ver el cuerpo completo de un tío en CGI con zoom, pues, ¿qué pasa? Que se pixela. Y se nota que se pixela. Y eso, pues, yo creo que lo van a tener en cuenta para las siguientes veces, y lo van a utilizar en momentos concretos. Pero bueno, yo hubiese utilizado, vamos a puntuar, de tercios, ahora mismo, siendo 3-3-10 lo máximo, pues, yo hubiese utilizado un tercio, o dos tercios como muchísimo, de lo que se ha utilizado para esta película, el CGI. Por lo demás, yo estoy bastante contento por cómo acaba, dentro de lo que cabe, no acaba como una película de lo que estamos acostumbrados de este tipo de animes, de, oh, la amistad, no sé qué, no. Aquí, según serán los dos más fuertes, dan a luz, por así decirlo, a un personaje mucho más fuerte todavía, que se enfrenta a otro que es el más fuerte, ¿vale? Y se parte la cara, y ya está. Que es a lo que yo iba. Pero bueno, para mí, de hecho, mira, he mirado en IMDB, y para mí, estoy muy de acuerdo con la puntuación que lo ponen aquí, que es un 8-3, y yo no le daría ni más ni menos. ¿Un 8-3? Ya está. Un 8-3 sobre 10 le dan. ¿Y IMDB? Sí. Eso va a bajar, como va a ser un 8-3, pero si tiene más nota que... Para mí es un 8, esta película. Ah, bueno, sí, sí, no, pero efectivamente, tiene un 8-3. Sí, 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 tiene un 8-3. Pero obviamente bajará, pero para mí tiene un 8, esta película. Tiene 10.000 votos, que es decir... Ya, bueno. Pero es un 8-3. Pero no sé, me sorprende. Bueno, de todas formas, estoy mirando por aquí notas de... Bueno, las series de esta franquicia, que yo no tengo ni idea, sí que tienen nota muy alta, ¿eh? La mayoría de las series. O sea, que vamos, que están muy reconocidas estas series. Pero también hay que decir que la nostalgia ha tirado mucho. Porque, bueno, Gogeta, la última aparición de Gogeta fue en el año 96 o 99, entre esos tres años. O sea, ha pasado mucho. Creo que es de 96. Es que no me acuerdo muy bien cuándo fue, la verdad. Pero bueno, está por aquí ya Alberto Fernández. Así que, si estás por aquí Alberto, que te he visto que has entrado al canal del Discord... Es verdad, Alberto Fernández, bienvenido. ¡Bien! Estamos hablando de Dragon Ball Super, estamos aquí con la animación. Y me gustaría saber tu opinión sobre esta película. Peliculón. ¿Ves? Es que está conmigo este hombre. Es un peliculón. Lo único sí que en algunas zonas mezclan CGI con animación más clásica. Lo que he dicho en CGI es que hubiese utilizado... Sí, es verdad que es una pasada. O sea, visualmente es una pasada. Porque yo recuerdo que cuando salió Dragon Ball Super se la criticó mucho con el tema de la animación, porque era un desastre. Y con razón, y con razón. Era un desastre, pero parece que han entrado en razón, la verdad. Y han hecho un trabajo muy bien. Decía que me recuerda a los últimos capítulos de Super. No sé si los has visto. Obviamente en la animación aquí está un plus por encima al ser para cine. Sí, pero los últimos capítulos de Super tenían que estar a la altura. A eso me refiero. Una nueva forma y demás. Me ha recordado a esos capítulos la animación de estar a esa altura. Y luego en CGI que yo lo hubiese utilizado un tercio o como mucho dos tercios de lo que se ha utilizado. Porque hay momentos, por ejemplo, cuando está en la lava que se pixela un montón y se ve el cuerpo de Broly pixelado. Pero está bien que lo implementen poco a poco y que hagan ahí ensayo-horror y no pase absolutamente nada. Yo creo que la verdad la peli está muy bien. Y por eso le han puesto tan buenas notas también. Obviamente habrá gente a la que no le haya gustado, como todo. Hay gente para todo. A mí como película de animación y que la han llevado al cine me ha parecido un gran trabajo. No sé si queréis añadir algo de la película. Porque yo ya os digo, no conozco la saga. Entonces... No, yo tampoco. No, de hecho yo a mí se armando. No, que yo espero que salga en la serie de animación también. Estás diciendo todo lo que he dicho yo, todo. Yo creo que espero. Sí, porque es canon, es canon. Porque es canon. Bueno, básicamente por eso. Hombre, se da a entender que es canon y obviamente lo dice Goku al final. Dice, espero poder venir por aquí y le dicen a Kenji a pelear con Broly. Yo ya he dicho... Es canon. Yo ya he dicho que yo quiero un enfrentamiento de Igen contra Broly. Ojalá. Ojalá. Algo de eso. Que no estará... No sé si estará a la altura, pero... Uf, lo veía increíble. Sí, porque le va a entrenar Goku, ya verás. A ver, a ver, a ver. A que yo puede ser, vamos. Puede ser increíble. Bueno, pues yo por mi parte, yo ya no tengo nada más que decir. Aquí. Yo tampoco. Bueno, yo tampoco. No, yo menos. Dicho esto. Pues nada, os agradezco que hayáis comentado este asunto. Porque lo he dicho. A mí me gusta escuchar. Aunque no haya entendido nada de tal personaje. Y tal no sé qué. Yo tampoco. Pero no, pero verdaderamente, yo a veces siento, y lo digo casi siempre, digo, yo he visto todas las sagas del mundo, he visto todas las películas de las franquicias, tal. Pero es que esta es, yo creo, la única franquicia que no he visto, fíjate. Así que me pasa lo mismo que si hace 10 años me habláis de, yo qué sé, me habláis de Mad Max, que es un episodio que yo presenté hace unos meses con Alberto y con nuestro querido Cayetano. Y resulta que, que joder, que claro, yo lo puedo presentar, pero hace 10 años no podría haber dicho nada. O sea que imagínate, a lo mejor dentro de 10 años esto lo controlo y puedo volver a escucharlo y lo entiendo todo. No lo sé. Hombre, a mí me dijiste, antes de irte del intercambio, que te ibas a ver las películas de Dragon Ball, por lo menos. Aunque yo también, yo te recomiendo ver más la serie, pero bueno. No dudes de mi palabra. Mientras no, Dragon Ball Super, digo, Dragon Ball GT, ha dejado de ser grano, además. Ya, encima de eso. Vamos a pasar a hablar de otra cosa que si no, no nos podemos aquí hablar de Dragon Ball. No, no, decía, que yo, para ver una serie necesito estar muy comprometido, sobre todo una serie larga o una franquicia de series. Pero bueno, dicho esto. Bueno, pues había pensado en mencionar algunas películas de animación que no han estado en los grandes estudios o que no hablamos durante nuestro ciclo de animación. Y prácticamente lo primero que se me ha pasado por la cabeza es una película de hace 20 años que se titula Anastasia y Suspita. Bartok el Magnífico. No sé si tenéis algo que decir de estas películas. No me gusta la película de Anastasia. Argumentalo. A Messi, hombre. No me gusta, me parece un villano súper cutre y la historia también. ¿Cómo se atreve? Sí, me parece que además en Anastasia están poniendo como buenos a los Zars, que eran unos dictadores. Sí, sí, totalmente. Ya, bueno, sí. Y al revés, Rasputin en realidad era el protector de la familia. Sí, sí. Pero bueno, tampoco está mal, hombre, es un clasicazo. La odio, la odio muchísimo. Que yo desde el principio pensaba que era de Disney. Nunca, nunca. Eso es un mito. O sea, mucha gente lo piensa. Sí, yo pensaba, al ver la película, hasta hace muy poco pensaba que era de Disney, pero me he dado cuenta de que es de Fox. Sí, que es Disney ya. Sí, sí, sí. Pero me retiro que... Bueno, una parte. No toda. No toda. ¿Todos de Fox? No. Sí, sí. ¿Todas las franquicias? Sí, sí. Ahora están buscando al nuevo Lobetno. Sí, por ahí. De verdad, de verdad. Ojalá lo escojan bien, oye. Pues sí. Yo tengo que decir que a mí Anastasia... Yo la vi de niño, pero creo recordar, no estoy seguro que mi abuela tenía el VHS, no estoy seguro, y tenía el spin-off de Bartok yo en casa. Y realmente esas películas las he visto muchas veces. Obviamente, a lo mejor si las veo ahora, pues no me... No las puedo, ¿sabéis? No las puedo juzgar igual, pero... Sí, sí, sí. Pero me gustaron mucho, la verdad. O sea, no puedo quejarme en absoluto. Pero sí es cierto que Anastasia, por ejemplo, es una película muy cortita, muy simple. O sea, no tiene mucha historia, vamos a decir así, de... No puede sacar mucho de ella. Pero es lo que dice Adri, para mí es un clásico. Sí, y después que es la primera cinta animada de Fox. Sí, sí. Y la única que se ha hecho en 2D, de la distribuidora. Estuvo nominada a dos premios Oscar en el año 99. Fíjate tú. La mejor canción original y mejor música para musical o comedia. Es que al final lo que hizo Fox fue eso, hacer Anastasia y Bartók. Luego hubo una película que se llama Titan AE, que nunca vi de niño, la vi hace unos años. Y a partir de ahí nunca hizo nada. Empezó con Blue Sky Studios, que básicamente es Ice Age. Y a partir de ahí... Sí. Pero lo que es Toy Century Fox Animation, nada. Otro estudio que yo quiero comentar... Sí, pero una anécdota. Otra cosa que me gusta es que yo al escuchar cantar a Rasputin, oigo a Gandalf. No sé si os pasa a vosotros. Ay, Dios mío. A la vez que oigo a Gandalf, vamos a Pepe Mediavilla, que allá donde esté, le mando un saludo. Sí, la verdad. Pues eso, me hace gracia porque, no sé, me va siempre a Gandalf cantando. Y después que el piano no está tan mal, hombre. No, lo que pasa es que está muy bien representado. O sea, está bien. Lo que ocurre es que tiene... ¿Cuántas escenas tiene la película? Tiene siete, ocho escenas. O sea, es como muy... No sé si me entendéis. Bueno, es que no sé cuánto dura la película, pero no debe durar hora y media. O sea, es que pasa todo... 80 minutos. Bueno, es el perfil 85, o sea. No llega a la hora y media. No, son una hora y 20, según has dicho. ¿80 minutos? Sí, una hora 26, más o menos. Y bueno, estaré contigo a 80. Es poquísimo, es poquísimo. Entonces, claro, con eso tampoco puedes tú sacar ahí un peliculón, vaya. Pero bueno, las canciones y eso están muy bien, ¿eh? Sí, sí. Lo que es la música... De hecho, ahora en Madrid hay un musical de Anastasia. Quiero decir que no se ha perdido esa historia. No, no. Estaba... Bueno, ahora lo que quiero hablar es de otro estudio, de los estudios Laika. Y claro, me he quedado un poco extrañado porque he puesto Laika en la Wikipedia para verla. Esa mi perro. Y he empezado a leerlo. Y claro, yo buscando las películas y todos me hablaban del perro. Oye, pero ¿qué es esto? Claro. He tardado un poco en conectar con que estaban hablando de la pobre perrita. Bueno, por si los oyentes no saben lo que es Estudios Laika, es una compañía que es reconocida porque se especializa en stop motion. Sí. Por eso que hay muchas personas que, bueno, no lo conocen. Y es una compañía que realmente merece mucho la pena porque, bueno, pues no es muy comercial, vamos a decir. Es decir, es una compañía que hace películas con un presupuesto menor al de los grandes blockbusters de animación que tampoco consigue mucha recaudación. La verdad, está sufriendo un poco el estudio. La primera que hizo fue en 2009, Coraline. Y es una película que la verdad está bastante bien. Luego en 2012 hizo Paranorman, que no me gustó tanto, la verdad, Paranorman. No estaba mal. Y después en el año 2014 estrenó Los Box Trolls, que no me gustó como película, la verdad. Para finalmente en 2016 estrenar Cubo, Cubo and the Two Strings. Que fue una película que consiguió una nominación al Oscar, 97% en Rotten Tomatoes. O sea, todo espectacular. Pero de un presupuesto de 60 millones recaudó 69. Entonces, claro, van un poco apurados. Es decir, no tienen... ¿Sabéis? No son reconocidos, pese a su buen trabajo. Bueno, no sé si he oído que la primera película... ¿Cuál era, decías? Coraline. También participó en La novia cadáver. Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso. Quiere decir que ha hecho también... Para quien no se lo imagine, pues es este tipo de películas hechas, como ha dicho Adri por Stop Motion. No todas, evidentemente, pero... No, pero cuidado, es un curazo, ¿eh? Lo del Stop Motion. Que se lo digan Alberto. Es verdad. Y... Este año ha habido que hacer uno. Sí, sí. Una de las cosas que se me ocurren también comentar, porque al final no se puede dejar de lado, es una noticia que ha salido hace poco. Yo recuerdo cuando Alberto echó pestes de esta película, pese a que, para mí, es otro clásico de mi infancia, que es Chicken Run, porque va a tener una secuela. ¿Qué dice? No, por Dios. No es broma. Ahora es cuando dice Alberto, ya podría serlo. ¡Chiqui! Madre mía. No sé si sois conscientes... A mí la que me daba miedo es la vieja. Sí. Es que Chicken Run es del año 2000. Sí, 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 sí. Y están preparando una secuela ahora, que además es una película redonda, la primera. O sea, no sé por qué quieren... No lo sé. No sé. Pues a mí me gusta. Además mezclan Stop Motion con Claymation, que Claymation es un... Es el Stop Motion, pero con plastilina. Sí. Y es de las primeras. Y bueno, era divertida, hombre. Sí, sí. Bueno, ya por último, antes de comentar series de animación, porque vamos quizá en el futuro a hablar de ciertas series, y por lo tanto, qué mejor forma que introducirlo con series de animación en el episodio de animación. Y quería recomendar dos películas de animación que no tienen nada que ver con ningún estudio, que son Persepolis, del año 2007, y Marian Banks, del año 2009. Las dos no son de grandes estudios, y yo las recomiendo como dos de las grandes películas del género, sinceramente. Ah, Persepolis. Esta no era una película... Esta película era también reconocida en el mundo de animación porque se hizo con una técnica innovadora. Pero ahora mismo no recuerdo. Creo que era animación por recorte o... No lo sé, pero está dentro de las referentes en animación. Sí, sí. Persepolis. A mí me parece un película, tanto Persepolis como Marian Max. Vamos, los dos, que no tienen nada que ver, ¿eh? Pero las dos las recomiendo. Son películas que no tienen, digamos, una duración extraordinaria. O sea, son películas cortitas, pero merecen la pena, y yo las recomendaría a todo el mundo que le gusten este tipo de películas, porque son además muy serias, ¿eh? O sea, no van en broma. No son películas de tontería. Dicho esto, no sé si se os ocurre alguna otra película de animación que haya... Pues... Pues, pues... Yo creo que las hemos mencionado prácticamente todas. O sea, es que la mayoría son de DreamWorks o... Sí, sí, sí. Sí, Dream. Ahora mismo... Bueno, así una que me gustó, que es de DreamWorks, de hecho, es Ratónpolis. No sé si la habéis visto. Sí, sí, sí. No sé, es una película divertida. Yo no la recuerdo. Sí, es de un reedor que es muy mimado, y se mete una alcantarilla y aparece en una ciudad llena de ratas. Y bueno, no sé, es divertida. Y bueno, después está otro clásico, es el espantativo. Hombre, bueno. Que hay mucha gente que no le gusta mucho, pero no sé. El espantativo. Yo tenía hasta el videojuego de la Game Boy. Sí, sí, yo, yo. Es muy odiada, pero a mí no me... Es muy odiada, pero no sé por qué. Bueno, pues porque debe ser muy mala, pero al haberla visto yo con siete años, pues para mí es indiscutible. Sí, sí, sí. Igual ahora la veo y digo, pero ¿qué es esto? Exactamente. Pero bueno, la que en el entonces... Es del 2004, ¿eh? O sea, es una peli que tiene muchos años ya. Es que es increíble. Bueno. Sí. En fin, dicho esto, vamos a pasar directamente a las series de animación y yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar de Los Simpsons. Los Simpsons. Los Simpsons. Los Simpsons. ¡Suscríbete al canal! Por lo que he visto han renovado por otras dos temporadas. Sí, han renovado dos años más. Y la verdad, lleva desde el año 89 o lo que es lo mismo, van a cumplir 32 años cuando se cumplan dos temporadas. El día que se acabe, ¿qué pasa? Es como, cuéntame. Sí, sí. No, no, es curioso porque ya prácticamente nadie ve Los Simpsons. O sea, yo estoy seguro de que, no sé, muy poca gente... No, y menos ahora que lo quitaron de la Antena 3. Fuera de Estados Unidos, en Estados Unidos sí, pero fuera de Estados Unidos, mucha gente no lo ve desde hace muchos años. Las últimas temporadas, las últimas 15 temporadas, voy a decir. Sí, yo no, yo veo las antiguas. Pero las primeras temporadas, yo creo que no hay nadie que no conozca los capítulos. O sea, es que todo el mundo es capaz de reconocer los capítulos clásicos de esta serie. Y también los especiales de Halloween, hay muy buenos. Por, es que... Es que realmente son algunos episodios, de verdad, y los personajes, sobre todo, son, yo creo, la... Aparte de, obviamente, los personajes clásicos, tanto de la Warner, los Looney Tunes y demás, como los de Disney, lógicamente. Estos personajes de la Fox, los Simpsons y todo su maldito pueblo de Springfield, yo creo que no hay persona que no los conozca. No, es que... No, no, no. O sea, por eso lo quería comentar, porque al final han marcado una época y además el uso de la comedia que tenían en los 90, sobre todo, es que era bestial. O sea, era genial. Todos los episodios eran geniales y tenían... Yo qué sé... Tenían algo. Tenían algo. Que ahora ya no lo tienen, claro. Pero los episodios, en su día, tenían algo distinto. Y por eso yo creo que fueron capaces de... Pues ser la serie más reconocida, yo creo, de muchos años, a lo largo de la historia. Sí, sí, sí. Después hicieron la película, que bueno... Sin más. Yo creo que... Va a pasar el rato, pero no es película. Exacto. Pero hay que recordar que hay actores y actrices que ponen voz a 15 personajes, a 20 personajes. Cuando ese actor no esté, ha pasado ya con algunos actores como, por ejemplo... Carlos Rabilla. Exacto. Bueno, no, pero claro, en el doblaje en español es... Ah, bueno, sí, vale. Pero claro, en el doblaje original, por ejemplo, Hank Azaria... Es que... Es que es todo, es Prefield, prácticamente. Entonces, claro, es una persona todavía joven y demás, pero... El momento en el que Hank Azaria decida no continuar, o dentro de 30 años cuando fallezca... Pues, claro, es que... Es que la serie no puede seguir dentro de 30 años, quiero decir. Eso es a lo que me refiero. O sea, en algún momento va a terminar. Pero las primeras 10, 12, 8, 15 temporadas, yo creo que todo el mundo las va a tener en cuenta, y especialmente los episodios míticos, sin lugar a dudas. ¿Cuántas temporadas son ya? ¿Cuántas temporadas son ya, 20 y tantas? Ahora mismo son 30. Ah, 30 ya. Sí, sí. Con 665 episodios. Casi como One Piece, ¿eh? Es una luna. En menos tiempo. Y han renovado, como ha dicho Alberto, por dos episodios más. Dos temporadas más, sí. Eso. 31 y 32, ¿no? Creo que es un día. Claro. Pero, por ejemplo, yo ahora mismo acabo de ir a la temporada 5, al azar, y me encuentro con el primer episodio que es el cuarteto de Homer. Y luego, con el episodio en el que, ¿cómo se llama este hombre? El que se parece a David Luiz. El actor secundario Bob. El actor secundario Bob se estampa contra las escobas. El capítulo en el que Marge se hace una amiga haciendo la parodia de Thelma y Luis. Mira, lo mejor, para mí, uno de los mejores capítulos de los Simpsons, pero uno de los mejores, con el que más me jartaba reír, es cuando Homer se hace inventor. Ah, sí, sí. Es de los mejores episodios, que los hay mejores, ¿eh? Pero... O también está el mítico Doctor Seuss. También. Pero es que eso es increíble, tío. Es increíble. Cuando Homer va al espacio, cuando Flanders se vuelve loco, que también lo recuerdo. Y después, el episodio este en el que el señor Vance es como una especie de... Es la temporada 8, creo que es. ¡Ostras! Sí, 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 sí. ¡Ah, ya sé cuál dices! Sí, sí, vamos a ver. Es genial, es genial. Me estoy acordando de la escena del bosque. Exactamente, exactamente. Que parodian a Expediente X. Sí, totalmente. No, no. Es que además, ¿quién no ha parido? Es que todos, creo que le ha parecido... Recordad cuando, por ejemplo, se hace el festival de cine en Springfield. Cuando Homer se compra una quita a nieves, por ejemplo. Cuando intentan asesinar al señor Barnes. Cuando Smithers y Homer, que Barnes no se sabía el nombre de Homer. Cuando, por ejemplo, estoy mirando aquí una lista de los mejores. Cuando, por ejemplo, van a Cuba y le roban un billete de un trillón de dólares. Cuando el vecino es el Josh Booth. Sí. El Monorail. Monorail. Es que es eso, además son las canciones, ¿sabes? Y... Ostras. Mira, un... Estoy dejando el consignado. Es que me muero, tío. Este... ¿Os acordáis de la escena? Es que el otro día puse un comando para el canal de Twitch. Que es exclamación muelle. ¿Os acordáis de la escena? Mira el mío. No, no me acuerdo. A ver, tío. Ojo, un muelle notero para el retrete. Ah, sí, sí, sí. Muelle no es que el retrete se ha tragado. Y aparece ahí todo el mar lleno de restos de muelles. El episodio considerado mejor, por todas las listas que estoy consultando y demás. Es el enemigo de Homer. Este famoso episodio en el que llega este... Bueno, este trabajador a la central nuclear que es muy maniático, que es muy bueno en su trabajo. Y Homer, que es un auténtico inútil, pues las salva a todas, le sale todo bien. Graimito. Exactamente. Y se vuelve loco. Bueno, no voy a desvelar el final, pero la verdad es que es un episodio que yo creo que es la esencia de los Simpsons, totalmente. De los Simpsons clásicos de toda la vida, los buenos, los de siempre. Dicho esto, lo que nos queda de episodios, simplemente os voy a dar pie a algunas otras series de animación. Por ejemplo, Padre de Familia, cualquier serie de este tipo de Seth MacFarlane. O la reciente y aclamada Ricky Morty. ¡Suscríbete! 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 yo no he visto no he podido ver todavía la última temporada así que no hay spoilers de la última temporada la última yo no la he visto tampoco ¿qué spoilers queréis? si son locuras, ¿qué vais a querer? en el aspecto de Rick y Morty yo os recomiendo que echéis cuánto puede durar la última temporada dos horas, como muchos, que son episodios de 20 minutos y os la veáis porque no sé si decir que es la mejor pero la verdad es que es lo que decís es una locura total y es más que divertida voy a calcular para gente que no la haya visto, aquí hay una página que te calcula lo que dura una serie vamos, lo digo porque realmente es muy poco lo que dura esta serie en total pues fijaos, dura únicamente 11 horas la serie completa 11 horas o sea, en 2 o 3 días, obviamente en 2 o 3, en 1 bueno, en 1 si eres un loco pero... a ver, me he visto un anime de 148 capítulos en 1 semana, en menos no, no, vamos a ver si yo hago eso todo el rato con las películas lo que quiero decir es que alguien que nos esté escuchando que no esté habituado a ver este tipo de series y diga joder, pues una serie no sé qué tal esto si cogéis un fin de semana que llueva lo ponéis y la verdad es que os va a divertir y vais a alzar la ceja y preguntaros qué puñetas que estáis viendo echáis el fin de semana pero merece bastante la pena así que bueno, eso digo la verdad es que al final es lo que lo que está yo creo más ahora mismo de moda en las series y yo quiero decir que no es solo moda al final es una buena serie o sea, no no sé si considerarla una de las mejores de la historia y demás como la gente está diciendo pero es que es buena o sea, tiene mucho nivel a ver de las mejores 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 es la mejor de la historia no pero a mí de las mejores mejores hora de aventuras porque yo ya me he visto acabar la serie he visto el final una ida de hoy al final es increíble cómo han llevado toda la historia que parecía que no tenía ningún sentido al final a algo o sea, tiene una trama detrás de todo y la verdad es que me gustó mucho el final me gustó muchísimo yo la recomiendo esa y una que todavía está en emisión que es Steven Universe bastante popular que ojo la trama que tiene también son muy buenas a ver yo por ejemplo Steven Universe no la quiero ver hasta que la gente no deje de hablar de ella ¿sabes? en cuanto la gente deje de hablar yo no la veré ¿por qué? porque es que si no porque todo es omanía al igual que cuando en su momento la gente hablaba mucho de 13 Reasons Why pues yo no me la vi a ver sobre todo si nos dedicamos a esto del mundo del entretenimiento lo que tenemos que tener claro es que cuando se estrena algo sobre todo si tiene éxito se va a hablar dicho esto no sé si queréis añadir algo más chicos pero en principio está el episodio hecho no sé si queréis no sé si queréis no sé si queréis Llega el momento de quizá, en teoría, puede ser, existe la opción y la posibilidad de que volvamos a un estudio de radio y que este sea el último episodio en este formato. No puedo decir que vaya a ocurrir, todos conocemos lo que está sucediendo y yo ya lo expliqué en su día, yo ya expliqué lo que estaba pasando, lo que seguía pasando y la total incertidumbre sobre lo que va a suceder. Durante estas últimas semanas, yo ya he tomado acciones, he explicado las cuestiones no solo en público, como hice más o menos, sino de forma muy específica a personas que quizá pueden tomar medidas, habrá que ver lo que ocurre. Así que yo no puedo prometer que volvamos al estudio. Sea como sea, voy a anunciar los tres próximos episodios. Episodio 73, Capitana Marvel, episodio de la esperadísima película de ese cinematográfico de Marvel. El 74, la actualidad de marzo. Vamos a hacer el mismo formato de la actualidad mensual que estamos haciendo, que yo creo que está funcionando bien. Y podremos comentar las películas más destacadas del mes de febrero y demás. Y en el 75, los premios. Seguid votando porque los Movie Show Awards están a la vuelta de la esquina. Alberto Fernández. Pues nada, un placer como siempre. Adrián Vega. Un placer como siempre. Guillermo Pérez. Un placer, guapos. Yo soy Manuel Valentín Fernández y recordad, podéis seguirnos en nuestro títro oficial, arroba Movishow FM, en YouTube. Podéis compartir estos audios, comentarlos, haced lo que queráis. Simplemente escucharlos. Y nos vemos en el próximo episodio de Movie Show. Adiós. Adiós. Just the other day, I heard of a soldier's falling on some Indonesian junk that's going round. Mommy's alright, daddy's alright, they just seem a little weird. Surrender, surrender, but don't give yourself away. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Father says your mother's right, she's really up on things. Before we married, Mommy served in the West in the Philippines. Now I had heard the West recruited old maids for the war. But Mommy isn't one of those I've known her all these years. Mommy's alright, daddy's alright, they just seem a little weird. Surrender, surrender, but don't give yourself away. Hey, hey. Whatever happened to all the seasons, losers of the year. Every time I got to thinkin', when they disappear. Then I woke up, Mom and Dad are rollin' on the couch. Rollin' numbers, rockin' rollin', got my kiss records out. Mommy's alright, daddy's alright, they just seem a little weird. Surrender, surrender, but don't give yourself away. Surrender, surrender, but don't give yourself away. Surrender, surrender, surrender. Surrender, surrender, but don't give yourself away. Surrender, surrender, but don't give yourself away. Surrender, 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 but don't give yourself away. Surrender, surrender, but don't give yourself away. Surrender, 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 but don't give yourself away. Surrender, 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 but don't give yourself away. Surrender, 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 but don't give yourself away. Surrender, 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 but don't give yourself away. Gracias por ver el video.